El 8 de marzo es Día de Marcha. Salimos a las calles, ocupamos los espacios públicos, reclamamos legítimamente un alto a las violencias que impiden a millones de mujeres, niñas, adolescentes, adultas mayores, vivir en paz, que nos impiden a las mexicanas desarrollar nuestro proyecto de vida en igualdad, con tranquilidad, con alegría, con dignidad. Hoy nos vemos a los ojos, nos fortalecemos, nos acordamos de que somos muchas, de que somos fuertes, de que nos tenemos. Hoy, una vez más, nos reunimos para exigir ni una más. En el Poder Judicial Federal nos toca guardar silencio y escuchar a las mujeres que marchan, que gritan en las calles, que dan voz a las que callan y nos recuerdan a las que hablaron por primera vez. Las únicas voces que hoy se deben oír son las de ellas, las de ustedes, las escucho. En el Poder Judicial Federal reconocemos las deudas históricas del sistema de justicia con las mujeres. Las asumimos de frente a los problemas que persisten en la efectividad de la impartición de justicia. Al mismo tiempo, hoy iniciaremos una escucha permanente y progresiva, de forma prioritaria, a mujeres en situaciones diversas de vulnerabilidad acrecentada. Solo escuchando, contaremos con evidencia clara que nos permita atender los principales problemas que enfrentamos las mujeres para acceder a la justicia en México. Este es mi compromiso, nuestro compromiso desde el Poder Judicial Federal. Como cada año, hoy también marcho con ustedes, pero en silencio, desde otra trinchera, al frente del Poder Judicial Federal, luchando por lo que creemos que es posible e impostergable detener de una vez por todas la discriminación y las violencias por razón de género. Desde donde nos encontremos, va por las que estamos, por las que se han ido, por las que vendrán.